Mísel Pfeiffer compartió con sus seguidores una imagen caracterizada como la reina Ingrid, para la segunda parte de Maléfica. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una fotografía acompañada con el post, una pequeña muestra de la reina Ingrid, adornos de perlas. Pfeiffer dará vida a la rival de nuestra protagonista, quien continuará como Maléfica, mientras que el fanín, seguirá como la princesa Aurora. Aunque la cinta, dirigida por Joachim Ronin, ya finalizó el rodaje, será hasta el 29. De mayo de 2020 que llegará a la pantalla grande. Cabe destacar, que Mísel acaba de abrir su cuenta de Instagram apenas el 16 de enero de este año.